El sábado, 10 y media es, ¿verdad? 10 y media, a las 10, todas juegan, encantados de recibir, sobre todo a lo que es asociado al fútbol infantil, y en este caso con las niñas, que para nosotros es un placer. Algo que estamos promocionando mucho, algo que se está imponiendo mucho, y que agradecemos a la ONFI que tenga una línea de trabajo prioritaria en este tema. Nosotros desde Florida, en mi calidad de intendente, darles la bienvenida y que esto sea un placer. Seguramente Jorge, Matías y los demás compañeros de la mesa nos complementen con los detalles de este proyecto y de esta actividad del próximo sábado. Así que recordar la invitación, el sábado a partir de las 10 y hasta las primeras horas de la tarde, esto va a estar lleno de actividad de niñas, y también, por supuesto, quienes estemos alrededor de las niñas para darle el marco adecuado y disfrutar de una jornada a todo deporte, que es mucho más, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, a través del fútbol, a través del deporte, en la manera que podemos contagiar valores, en la manera que podemos contagiar principios, y estamos de alguna manera formando ciudadanía. De esa manera, repetimos la invitación. Sábado, a partir de las 10, todas juegan aquí en el Estadio Campeones Olímpicos.